Me puedo buscar en todas las redes sociales como Wilson Max En Facebook, Instagram, Spotify, todo el lado de tu ocasión de nueva ¿Cómo? Sí Que pasen una doble, una linda tarde y se me cuida mucho Te debo dos ¡Gracias! ¡Que viva El Salvador! Un fuerte abrazo y aplauso para Wilson Max y su banda Ahora quiero pedir rápidamente al presidente de la Cámara de Comercio El abogado de inmigración de Eduardo Villacorta Que pase por favor al frente Va a hacer la entrega de unos reconocimientos Para luego continuar con la buena música Tenemos bastantes sorpresas Y al final ya saben quién viene ¿Quién? El hombre de tu vida Así que dentro de poco va a estar acá Bueno, creo que tú ya le estás listo Así que vamos a pedirle Ahora que todos por favor recibamos Quiero que todos por favor recibamos Con un caluroso Aplauso A la gran Ligia Morales Conocida por todos Conocida por todos Como la De El Sombrero Azul Quiero por favor que la reciban con un fuerte aplauso Si no, dice que ella no va a subir a la tarifa Bueno, creo que vamos a tener seis minutos para entrar a los reconocimientos Ok Es para mí un honor Hacerle la entrega Del siguiente reconocimiento Presidente Villacorta Queremos hacer entrega del siguiente reconocimiento Para De apreciación Por su patrocinio De parte de la Cámara de San Moreno Americano de Comercio A Gala Food Supermarket Pido para ella un fuerte aplauso Pido para ella un fuerte aplauso El nombre de la senadora Por el cuarto distrito Mónica Martínez también Quiere hacerle entrega A los reconocimientos A la Cámara Food Supermarket Un fuerte aplauso también para Para ustedes Y este otro Que la oficina De legislador Jorge Guadrón Estaba por ahí también Que quiere hacerle entrega De este reconocimiento También a la Cámara Food Supermarket Ya saben, ¿verdad? El compadre En el hogar de la Cámara Que se encuentran localizados En 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 Creo que todos ya conocemos Ahí, ¿verdad? Donde se encuentran Bien localizados Un fuerte aplauso nuevamente Y ahora queremos hacer también La entrega De reconocimiento A Kelly Escobar De State Farm Chalateca Orgullosamente Un fuerte aplauso De la nueva concepción ¿Verdad? Representando De parte de la De la Cámara Asamblea Americana De reconocimiento De reconocimiento El concejal El concejal Guadrón También le quiere hacer Entrega también Un certificado En nombre de la Oficina de la Senadora Mónica Martínez También, ¿verdad? El certificado De reconocimiento ¿Verdad? Por su participación En este año 2024 Que es el desfile Y parada Centroamericana Un fuerte aplauso Para Kelly Y ya saben, ¿verdad? A visitar todos los puestos Ahí, hay muchas sorpresas Bueno, continuando Ahora vamos a llamar A CMG Homelots Al representante Víctor Benítez Un gran amigo Felicidades de nuevo También la Oficina De la Senadora Mónica Martínez Víctor, Víctor Todavía, todavía pasa La Oficina De la Senadora Mónica Martínez También Que tiene que hacer Reconocimiento Por participación Este año Y la Cámara Samaria Americana Nuestro presidente Vida Corta Hace entrega El certificado Muchísimas gracias CMG Homelots Ya saben, ¿verdad? Quieren comprar casas Aquí está, ¿verdad? Víctor Que está El ten de él Está ubicado En el lado izquierdo De ustedes, ¿verdad? Y ahora Quiero Invitar El certificado De apreciación Por su patrocinio A el grupo De abogados De la firma Vía Corta Vía Corta Lo Group Que a la vez También es el presidente De la Cámara Y va a recibir Acá, ¿verdad? Parte de su staff En reconocimiento Y también El concejal Guadrón Le hace entrega En el certificado De reconocimiento Y de parte De la senadora Mónica Martínez También Que agradece Por haber participado En este magno Evento Como lo es El 203 Aniversario De Independencia Ahora Queremos También invitar A Río Grande Foods Río Grande También ¿Verdad? Otro de nuestros Patrocinadores ¿Verdad? Ustedes Creo que Todos En nuestras En nuestras Cocinas ¿Verdad? En nuestras Refrigeradoras Tenemos más De algún Producto De Río Grande La Cámara San Marino De Americana De Comercio De este certificado De apreciación Por su patrocinio Y participación También Lo mismo Hace el concejal Jorge Guadrón Que hace La entrega De reconocimiento Y también La senadora Mónica Martínez Nos impuso A quedar atrás Y también Agradecerles Por participar Río Grande Ellos se encuentran Aquí al lado Derecho ¿Verdad? Ya tenemos Ahí el Río Grande Tenemos buenas cositas ¿Verdad? Hay frijolitos Y chivilagua Así que Por favor Acérquense Bueno Hay más reconocimientos Ok También queremos Invitar a The NHG Law Group NHG Law Group Ellos son Una firma De abogados Que ayudan Con Casos Laborales Así que Si quieren Alguna Pregunta Se pueden acercar El TEN De ellos Está En que las Están ubicados Para que nos puedan Visitar a ustedes Que están al lado Derecho A la parte del TEN De San Bacó Allá nos están Saludando Bienvenidos Y gracias por estar acá La Cámara de Comercio La Cámara de Comercio Le trae su certificado De apreciación La oficina Del concejal Borrego A la Cámara de Comercio Y también La senadora Mónica Martínez ¿Verdad? Quiere hacer la entrega ¿Verdad? Con una apuesta De agradecimiento Por su participación En la Cámara de Comercio En el desfile En el festival Centroamericano Por motivo De Sí, también ¿Verdad? Quieren decirles Miren Ellos van Están rifando Una televisión De 65 pulgadas Gratis Lo único que tiene que ser Es llegar a Llegar a Oh, ya tienen ganador Ah, ok Bueno La ganadora Los redoblantes Ahí, bueno Ya se los fueron Los muchachos ahí La ganadora De la televisión De 65 pulgadas Es María Fuentes María Fuentes María Fuentes